La primera variable, por poner un ranking, es qué hay de lo nuestro. Porque nosotros como ayuntamiento tenemos ahí una serie de intereses directos muy claros. Y después también, evidentemente, interesarnos por el resto, por el resto de los intereses que ahí se están desarrollando, que son los restos de aprovechamiento relacionados con hotel, terciario y residencial. Esta es la pregunta que ha lanzado el portavoz de Esquerbatúa en torno al desarrollo urbanístico de la Plaza de Toros. Y este es el aspecto que la manzana presentaba esta misma mañana. Pues bien, según ha explicado el concejal de urbanismo, la cosa va bien y para finales de este año estará listo el parking público subterráneo y la plaza en superficie que la constructora deberá entregar al ayuntamiento. Yo creo que pinta bien las expectativas que nos dice la promotora y los técnicos municipales del servicio del Departamento de Urbanismo que han ido y que mantienen una inspección semanal de los trabajos. Y es que en invierno esté resuelto tanto el aparcamiento y entregado a la Administración como la plaza pública que se conformará en esta operación urbanística. Antes, para mayo o junio de este mismo año, estará finalizada la zona terciaria de equipamientos y residencial. Esto se traduce en la culminación de 389 apartamentos tutelados, 14 viviendas, 12 locales comerciales, 265 garajes y 53 trasteros. Dice que la nueva propietaria Caja Vital ha acelerado los trabajos. Y la culminación de todas estas obras es la que condiciona que el multiusos funcione como tal. No en vano hasta que no haya una plaza pública que permita la evacuación de la Plaza de Toros, no se podrá dar otro uso al edificio. Y eso no será posible según Juan Carlos Alonso hasta 2011.